Rastra pierde el control cuando bajaba de sur a norte la cuesta Cucamonga. Según el conductor, le fallaron los frenos. El pesado camión viajaba de Managua hacia Ocotal, cargado de pexi, el cual las personas que merodeaban y las que viajaban incluso en vehículo, hicieron su agosto con el cargamento que aún estaba en buenas condiciones. No, nada, ni me golpeé ni nada. Gracias a dios, ya dios sabe lo que hace. Un momento de terror, sí, dios. Pues parece que no, parece que no, no sé, pues no tuve nada de neto ni nada, sino que pues el gran clavo que tengo otra vez, ¿me entiendes? Es un clavo grande ese, ¿me entiendes? Ahora, si hubiera venido un vehículo aquí y yo pego el cachimbaso con el vehículo, me lo llevo en el alma también, porque sin frenos, ¿qué hago hacer? Me lo vuelo, sea quien sea, me lo he grabado a un lado, ¿no? ¿En qué cambio bajaba? Ah, en cuarta. ¿Más rápido? Baje cuarta y después baje tercera. ¿Ya había pasado pues? Sí, pues ya bajé un montón de días. Sí, el jefe mantiene el mantenimiento siempre, pero quizás esto pasó, ¿no? ¿Que le fallaron los frenos entonces? No, los frenos para nada, ¿no? Cuando era la vuelta la hora de viaje, ¿ya? ¿Y de dónde viene? Me pisegunda, pero... ¿De dónde viene usted? ¿Vengo de aquí, la Plexi, de ahí, maná? ¿Iba para dónde? Total. Edi José Silva Laine resultó ileso en este aparatoso accidente, no así la carga que transportaba propiedad de la Plexi y los daños cuantiosos en el pesado vehículo. En Condega les informó Pablo Rivera para Impacto Noticioso, el noticiero líder.